El presidente italiano Sergio Mattarella firmó el decreto de disolución de las dos cámaras del Parlamento, mientras el Consejo de Ministros encabezado por el jefe de gobierno saliente, Paolo Gentiloni, confirmó que las elecciones generales tendrán lugar el próximo 4 de marzo. Un comunicado del Palacio del Quirinale, sede de la Jefatura de Estado, anunció que Mattarella, tras reunirse con el presidente del Senado, Pietro Grasso, y con la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Boldrini, firmó el decreto de disolución de ambas ramas parlamentarias, que fue contrafirmado por Gentiloni. En los más de dos meses que faltan para la celebración de los comicios, Gentiloni, con su escuadra de gobierno, continuará en el puesto sobre todo para cumplir compromisos internacionales, negociaciones con los socios europeos, y en caso de eventos extraordinarios, podrá emitir decretos de ley. De las elecciones del 4 de marzo deberá salir el nuevo Ejecutivo, aunque según los sondeos se tratará de la consulta más incierta y probablemente menos resolutiva de la historia republicana italiana. Con información de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.